Y en Nueva York El famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Los Reyes del Imperio Y los poderosos de la cumbia Estás escuchando al grupo Y tú puedes reír Mientras yo lloro por ti Y tú vas por ahí Mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto y tanto Tú vives sin mí Mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir Mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Estás escuchando al grupo El poderoso año volante Y los poderosos de la cumbia José Ángeles Martínez En DJ Cato Néstor Hernández Desde Tango Nueva Jersey Gózala Y tú vas por ahí Y tú vas por ahí Mientras yo no me levanto Estás escuchando Harto de extrañarte tanto y tanto Tú vives sin mí Mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir Mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Y este es El sabor inconfundible Mientras yo no me la acabo